El presidente Andrés Manuel López Obrador Luego de confirmar que anoche, picaron la tubería de distribución en el municipio de Acambay, Estado de México. Incluso, circulan imágenes y videos de cómo ayer rapiñaron hidrocarburo en Acambay sin miedo a morir calcinados. López Obrador dijo que ya dejaron en paz el tramo de Tuxpan-Azcapotzalco, pero comenzaron a perforar los otros seis ductos, en cuales dijo ya desplegó seguridad militar, naval y aérea a lo largo de 1.600 kilómetros. No se obtuvo respuesta de Pemex, reportero de WSJ responde a... AMLO La gente está preocupada y hay molestias y no deja de perderse tiempo, pero si me siguen apoyando me tienen confianza. Vamos a estar muy satisfechos de haber acabado con el huachicole. El primer mandatario detalló que durante el día reparan los ductos y en la noche, entre las 10 de la noche y 11 de la noche horas, los huachicoleros pican los ductos para sabotear su plan de combate contra este problema. Dijo a los pobladores que es mejor dejar a los hijos en la pobreza. Pero no la deshonra, luego de pedirles que actúen con honestidad y recurran a trabajos sin necesidad de mancharse.